De Boedo a País Crónicas Poéticas La Columna de José Mushnik Y ya estamos en París, imaginémonos que estamos allí, acá empezó el invierno, allá empezó el verano, deben estar con días mucho más cálidos que nosotros, pero además una gran alegría de volverlo a tener al aire al querido José Mushnik. ¿Cómo te va José? Buenos días. ¿Qué tal Néstor Picone? Respondí a la invitación en un momento un poco complicado, después de estas fórmulas electorales que salieron al aire y todo. Entonces te dije, bueno, acepto la invitación, mientras tanto no me lleves a hablar de posturas electorales, sino entonces le encontramos un título. Muy lindo, los poetas en tiempo del cólera. Bueno, vamos a hablar de, en este sentido, hablar de algo más a mediano plazo, ¿no? Por eso diría que si me permiten los oyentes no abordaré la problemática electoral, la que con razón ocupa las mentes y la primera plana de todos los medios. Porque yo lo único que tengo en claro es que estamos viviendo un momento histórico de transición, en Argentina y en el mundo, ¿no? Claro. Ahora, ¿hacia dónde transitamos? ¿Cómo saldremos de esta? ¿Qué caracteriza este momento histórico? Eso es el tema que habría que, vamos a hablar, ¿no? Yo traía tres elementos a subrayar sobre lo que caracteriza este momento histórico, que me parece importante tratarlo, ¿no? Porque esto, podemos discutir las fórmulas electorales que querramos, pero ver en qué mundo estamos me parece importante, ¿no? Un primer punto que me parece importante tratar sería el tema que la tierra, la Pachamama dijo basta, ¿no? Este es un punto primero que me parece importante. El segundo punto importante es que si la tierra dijo basta, lo que está poniendo, se lo está discutiendo y se puso dijo basta también, es a una ideología, a una visión del mundo capitalista, no solamente a una economía, sino cómo habitamos en este mundo, ¿no? Cómo nos relacionamos con lo semejante, con la naturaleza. Este sería el segundo punto que me parece importante tratar. Y el tercer punto es que se están cayendo los elementos de la democracia formal, ¿no? Hay un problema ahora, ¿no? Con el crecimiento de movimientos políticos de extrema derecha, crecimientos de corrientes que fomentan el odio, una cierta despreciación de lo que entendemos por la democracia o lo que entendemos por la democracia formal. Frente a esto, la pregunta sería, y lo poeta que hacemos en este contexto, ¿no? Tal vez no hagamos nada, tal vez le cantemos a las musas. Yo pienso que lo mejor sería, por lo menos, tratar el primer punto y tal vez dejar los otros dos o tres puntos, digamos, para misiones siguientes, ¿no? El primer punto sería este, ¿no? La Tierra dijo basta. La Pachamama dijo basta. Entonces, ¿está muteado, Picone? La Tierra dijo basta. Entonces, ¿me parece importante qué? No, ahí lo que te quería apuntar, porque, a ver, el programa es uno solo, va de lunes a viernes. Los viernes venimos trayendo, antes de que salieran los medios de Buenos Aires, que los uruguayos no tienen agua, se quedaron sin agua. El agua no pueden nutrarla ni para bañarse. Tienen que comprar agua, y esto todo por lo que vos vas a desarrollar. Inclusive, montaron, idearon una frase que es, sequía o saqueo. Pero bueno, adelante, quería apuntar eso para que se entienda esa continuidad del tema que hay que trabajar. El poeta dice mucho, Mushnik, no es que el poeta solamente le abra a la musa. No, es eso para provocar un poco a vos y al público oyente. Y a mí me provocó. Bueno, la Tierra dijo basta, es una cuestión, yo me acuerdo que hace 5, 6 años, 10 años, estaban los climatos escépticos, los que discutían si es cierto o no del recalentamiento climático, etcétera, etcétera. Pero ahora ya no hay discusión, ya no hay debate teórico. Ahora están los hechos, ¿no? Como decía vos, hechos fuertes, ¿no? Se secaron los ríos hace poco en todos lados, ¿no? Vimos cómo bajaba el nivel del Dames y el río Paraná a nivel mundial. Lo que está pasando, citabas vos hoy en Uruguay con la falta de agua, pero inundaciones, sequías, incendios, aire contaminado, todo eso dice basta, ¿no? O sea, lo pueden negar los medios, pueden mirar hacia otro lado, pueden seguir destruyendo selvas, ríos, mares, en función de la rentabilidad financiera. Pero no hay una cosa que no se puede discutir, la realidad está ahí. Como que ya no se puede mentir, ¿no? Es decir, hoy en día podés mirar alrededor y eso que los medios tratan de ocultar. 40 grados en Siberia, 33 grados en Málaga, 39 grados en Londres. No, pero acá en marzo, Mulding, no sé si vos estabas acá, tuvimos temperaturas casi de 40 grados. Por eso, los incendios... Una locura. Ahora, si yo estoy juntando, para hacer una nota, juntando noticias, por ejemplo, la marea de pescados muertos en Texas, Estados Unidos. Es decir, ya ni se sabe lo que está pasando en este mundo, ¿no? Claro. El aumento de la temperatura en el océano Atlántico y con eso se disuelven los corales. Entonces están pensando cómo replantar corales. O sea, que hay un hecho concreto, ¿no? Bueno, asociado a esto, está que la producción de alimentos, fruto de esas sequías e inundaciones, pasa por un periodo crítico, ¿no? Hay poblaciones que se tienen obligaciones a emigrar. Entonces, ¿qué pasa en esto? La democrática Europa pone coloquios y congresos sobre el calentamiento climático, pero al mismo tiempo cierra los ojos frente a los miles de muertos que se van al Mediterráneo. Es decir, como decías en una época de Sartre, ¿no?, que ya lo van a escuchar hablar, entre la teoría, entre el discurso y la práctica, hay que ver cuál es la práctica y cuáles son los hechos, ¿no? Y ahora hay una gran, digamos, como se abre, ¿no?, hay una gran separación entre la retórica, ¿no? Lo que dicen los grandes coloquios y lo que está pasando, ¿no? Bueno, vos fijate acá hace dos semanas que estuvimos, un barco que se hundió en el Mediterráneo, enfrente del Peloponeso, ni sabemos cuántos muertos hubo. Recuperamos 70 cadáveres, pero se calcula que hubo como 300 muertos, porque cayó el barco en una fosa a 5.000 metros de profundidad. O sea, no se va a saber nunca cuántos murieron, porque en esos barcos nunca cuenta la gente que entra. Mirá acá, llegamos. Las historias de la gente que participó de eso, mejor no, es muy cruel todo lo que pasa, ¿no? Porque encima es mucha plata lo que pone la gente para poder pasar. Y en simultáneo, los medios le daban mucha importancia al submarino titán, donde cinco ricos, que no digo, todas las vidas valen, se le daba importancia a eso y se cubría, se tapaba, lo que vos comentás, que se habló muy poco. Entonces, cuando decimos la tierra dice basta, estamos hablando de todo esto, todo este gran movimiento que está pasando, en el cual, como decíamos recién, no solo los alimentos, el agua también. Se vuelve un bien precioso el agua. Entonces, ¿qué pasa? Las potencias centrales acentúan su estrategia imperial para apropiarse los recursos naturales. Entonces, el conflicto de Jujuy y los conflictos con otros pueblos originarios de América y el mundo tienen que ver con que la tierra dijo basta, porque muchos de estos pueblos tienen una visión cosmogónica diferente en la cual la tierra es otra cosa. A la tierra hay que respetarla. Entonces, las estrategias extractivistas que ordeñan la Pachamama, Pablo ordeñan la Pachamama en el sentido, me parecía la metáfora, traté de ver qué ponerle, en el cual le sacan la leche a la tierra, todo lo que pueden, ¿y qué hacen con eso? Extrar divisas. Lo que están haciendo es que tratan de extrar divisas a la tierra. Esa estrategia extractivista tiene sus límites. Tiene sus límites porque además, déjame que te sume, porque en este tema del litio, en el tema de vaca muerta, en todo lo que aparece y los gobiernos muestran como, bueno, esto es la salvación, Argentina, Jujuy ahora es muy rica y es una potencia entre las provincias argentinas por el litio, digo, para producir se necesita gastar mucha agua. Esto pasó en Catamarca y después queda sin agua y con el extractivismo que se lleva los productos que antes no tenían valor porque las salinas esas eran turísticas. Ahora las salinas son vamos a llevarnos toda la sal porque el litio, a producir el litio que la sal produce. Y esto también tiene sus, en los grandes coloquios internacionales que hubo hace poco en Francia, hace una semana, con el tema de la preocupación ambiental, muchos dirigentes de países del sur o del tercer mundo, como se lo llamaba en una época, se levantan y dicen, bueno, ustedes ya extrajeron todo el petróleo, déjenos a nosotros también sacar petróleo porque necesitamos divisas. O sea que, en todos los países del sur que tienen unas deudas importantísimas con el FMI y con el Banco Mundial, les imponen estas obligaciones económicas, financieras y les acentúan el hecho de decir, bueno, ¿de dónde vamos a sacar plata? Saquemosle plata a la tierra. Seguimos orneando la Pachamama. Por eso voy a una propuesta que está circulando hace un tiempo, que me parece que hay que resaltarla, que es la propuesta deuda por clima, ¿no? Yo hay un compañero que, bueno, no lo conozco personalmente, pero tuve unos correos de Juan Pablo Orson y me parece que es una propuesta, ahí vemos cosas concretas. ¿Quieren, quieren, digamos, medio ambiente? ¿Quieren que esto? Porque acá el tema que se está discutiendo es ¿con qué rapidez nos estamos yendo al precipicio? Eso lo está discutiendo. Y eso no se lo... No, y ahí, déjame que te apunte porque nos quedan cinco o seis minutos más para que desarrolles. Me interesé por el tema de Juan Pablo, que Juan Pablo está trabajando como un movimiento global deuda por clima, que es muy interesante y que ya te estamos sumando a ese trabajo porque lo que necesita ese deuda por clima también, además de la participación de la gente, es contenido. Tenemos que ponerle todo ese contenido que ellos están apuntando a que la deuda ya están pagas, de las deudas del sur ya están pagas, ¿cuándo van a pagar todo lo que nos extrajeron y siguen extrayendo? Así que está bueno que hayan mencionado lo de Juan Pablo Bolson, un gran compañero que compartimos con él y P, pero que ha desarrollado esto como un movimiento global. Ya participé de un encuentro donde hay gente de África, de Europa, de Asia, es muy, muy interesante. Gracias por haberlo traído. No, porque acá estamos frente a un contexto en que no es solamente la retórica o los discursos. Mirá que yo te hablo como poeta y tengo en ese sentido un culto por la palabra, pero hace falta ver no solo las palabras, hace falta ver los hechos concretos. Y lo que está pasando acá es que hay que recuestionar concretamente los modelos de producción, los modelos tecnológicos y un cambio muy profundo. Por eso, esto, yo digo, no se va a resolver con parches ni con estrategias electoralistas. Y te propondría que en los programas que sigamos, el martes que viene y el otro, abordemos los otros puntos que tenían esta agenda de los poetas en tiempos del cólera, que era el tema de la visión del mundo que tenemos. No es solamente un problema económico, yo creo que hay que dar vuelta a la taba. El tema del mundo es una visión es un problema económico o es un problema de pensar para qué estamos en este mundo, qué visión del mundo tenemos. Tal vez, algo puede ser una visión poética que decir, y si damos vuelta a la taba, si las cosas son al revés, si las cosas no son solamente financieras, si las cosas es una ética y los valores y los principios de los seres humanos, si el tema pasa por otro lado, si pasa por la humanidad y la solidaridad entre la gente, entonces, vamos a tal vez tratar la vuelta a la taba, por supuesto, en una perspectiva idealista utópica y antes de cerrar te digo como pensaba empezar porque me dije, fui a ver una cosa que dijo Víctor Hugo en un momento, porque muchos dicen y que se meten los poetas de política, ¿no? Yo no me meto de política, yo me meto de la vida y entonces hubo un poema muy conocido de Víctor Hugo que llamaba La función del poeta escrito en 1840 de cuáles trajo dos frasecitas o tres versitos que dice lo siguiente el poeta en días impíos viene a preparar días mejores es el hombre de las utopías los pies aquí los ojos más allá con esto pensaba cerrar un poco lo de hoy pero sobre todo decir bueno no voy a discutir digamos cómo fue y por qué se puso a tal otro candidato lo que sí me parece importante es decir las elecciones es el corto plazo pero acá tenemos que mirar las cosas más de fondo el mediano plazo la organización de la gente la visión de la gente cómo esta gente se organiza en sus territorios cómo vive entonces este es un tema que me parece que nos va a permitir sacarnos además de porque veo que los discursos o los debates están muy muy tensos creo que va a sacarle un poco de de tensión y creo que una mirada no están tensos porque además se llevan prácticamente a lo personal eso es tanto el ombliguismo que ya el enfrentamiento en cada discurso es casi personal este dijo el otro bueno no pero ahí quiero apuntar a algo que vos decís y te doy el cierre muy importante que dijiste cuando comenzaste hoy la derecha avanza tiene discurso hace cosas incluido propuestas tremendas terribles y las dice a cara descubierta sin ningún tipo de vergüenza ¿qué hace el poeta? es lo que tenemos que hacer todos tirar nuestras propuestas mostrar esa realidad que se estaba viviendo y que vos bien describiste y tenemos que seguir con este debate con deuda por clima con esta es la agenda que nosotros tenemos que tratar no decir ay mirá dijeron esto lo de la derecha que digan lo podemos denunciar pero tenemos que hacer nuestro propio discurso digamos como decía en mayo del 68 yo soy consciente que soy un poco utopista y que muchas de las cosas que digo pueden ser utópicas pero retomando mayo del 68 digo seamos realistas pidamos lo imposible ¿te gustó decir entonces? totalmente y vamos con la otra consigna basta de ordenear la pachamama entonces vayamos mirando a medio plazo mirando a medio plazo y con calma porque esto es un proceso que va a llevar sus años ¿no? y el precipicio está cerca y para corregir nuestra carrera al precipicio hay que empezar a disminuir la velocidad ahora mismo bueno seguimos la semana que viene con el poeta en tiempos del cólera ¿qué le parece? me encantó muy bueno José este es el trabajo que tenemos que hacer gracias por ayudarnos a abrir la cabeza un abrazo José muy grande hasta la próxima hasta el martes que viene gracias por volver dale dale me encantó